Terminó el partido, bienvenidos a La Otra Cara del Deporte y parece que Sebastián López por fin se puso a trabajar y dice que fue un lugar a pedir reacciones del partido. ¿Qué piensa la gente? Ya dejó la playa nudista, así que vamos Sebastián. Vamos a Marcello nuevamente para Marcelo Salimón por La Otra Cara del Deporte, Sebastián López de la República Argentina. Seguimos vacacionando en esta hermosa ciudad. Vamos a ver repercusiones con la gente del partido de ayer de Argentina versus Paraguay. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Martín, Martín, de Mar del Plata. ¿Te gusta el fútbol, Martín? Sí, me encanta. Lucha de River. Lucha de River. Martín, ¿cómo viste a la selección ayer? Bien, bien. Yo creo que jugó mejor Paraguay que Argentina. Por eso se llevó los tres puntos. Así que nada, pero hay que tener fe siempre en la selección. Juguó bien, dentro de todo jugó bien. A mí no me gustó absolutamente nada. ¿Vos crees que Alfaro tácticamente le ganó a la selección? Yo creo que sí. Sí, ya con la declaración que hizo de la humedad, ya ahí nos liquidó. Ya nos puso de favoritos y bueno, se llevaron los tres puntos. Está bien, pero vos lo viste a Argentina jugar como Argentina o yo para mí no fue a Argentina. Yo creo que los méritos son de Paraguay. Para mí fue Argentina, era un equipo mexicano, la selección mexicana. Paraguay jugó muy bien con sus armas, pero fue justo ganado. Fue justo ganado, sí. Argentina estuvo muy débil y nada, muy bien. Bueno, Marcelo, opiniones de la gente que vamos encontrando acá por la ciudad. Saludos para Marcelo Sandin, otra cara del deporte. Un abrazo, Marcelo, de acá de Mar del Plata. Muy lindo el programa. Carlito, ¿qué es eso? Es la misma playa, es el mismo tipo que le preguntó antes del partido, ahora lo tiene ahí, es el mismo tipo. No le podemos seguir pagando a este muchacho. Antes había dicho que era una playa nudista, ahora dice que es una playa de pescadores. Por favor, buscate otro, si no. A vos te digo, López, dejate de joder, no te aproveches del boludo este de Caracas. Como es de arriba, se aprovecha. Por favor, por favor, no somos boludos. Ni yo, ni la gente que te ve. Seguí participando, López.